Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a The Legend of Zelda The Minish Cup Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que bueno, ya entregamos todos los libros Lo que no se es porque estoy justamente acá otra vez, porque se supone que habíamos caído a una mazmorra Pero, oye, la verdad es que me parece muy extraño, pero si entregamos los libros porque ahí no están Bueno pues nada, volvemos a ir a hablar con Liberari Voy a pasar esa parte porque no voy a estar leyéndose otra vez Así que vamos a pasar eso rapidito Y vamos a avanzar en esa mazmorra Rápido, 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 gracias Vamos, vamos, eso es Vale El azul creo que era A ver Efectivamente, era este Vale, ahora por acá Y ahí están los tres libros Vamos, 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 vamos Ahora bajamos por acá Y ahí está el La habitación de Liberari Buenas Ah, ahí está Ah, bueno, perfecto Vamos rapidito de una vez No hay que hablar con él Vale, nos quedamos justamente acá Supuestamente tenemos que conseguir un Una herramienta Ahora, herramienta no sé cuál Pero bueno Ya vamos a ir viendo cómo hacemos acá A ver qué conseguimos Vale, vamos a usar el jarrón mágico No, en la espada no Vale Ven Honguito Vale, perfecto Con cuidado Con sumo cuidado No quiero problemas No quiero problemas A ver, me darías una hada O por lo menos un corazón Estaría bastante bien, gracias Otro corazoncito, por favor No No Pero, 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 pero ¿Por qué? ¿Por qué cuando quiero un hada para agarrarlo Me sale justo encima y lo agarro? No, vale Qué chimbo, vale Wow, 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 wow Cuidado, cuidado Cuidado tú Cuidado Cuidado tú Cuidado tú Cuidado tú Cuidado tú Toma, toma, toma Vale Vale, 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 vale Vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahora, ahora Cuidado, cuidado Vale, uno menos Queda uno Toma, toma ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Dime que te falta uno más No, muérete Vamos, vale, ya está, perfecto Y ya, eso fue todo Oye, que más morra tan decepcionante Has conseguido las aletas Ahora podrás nadar con facilidad Con el botón A Y bucear con el botón B Oh, interesante Vamos a ver Oh 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 Me gusta Vale, perfecto Ahora podemos usar Ahora podemos nadar Vale, muy bien Vale, 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 vale Vamos a explorar un poquito aquí por acá Me imagino que esa es la herramienta Que nos estaba diciendo Libraris Oh Esto está congelado Pero no tengo ningún báculo de fuego ni nada A ver, una bomba Oye, pero me queda una sola Vamos Nah Lo supuse Seguramente en este juego hay un báculo de fuego o algo así No sé Como no me conozco el juego Vale, rapidito 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 Vamos Vamos ¿Qué hay por acá? La salida Oh, la salida Oh Vale, 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 vale Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Bueno, primero vamos a... A ver, ¿puedo pasar por acá? Primero que nada Ah, no puedo Ok Ah, puedo salir Ah, vale, perfecto Vamos a ver qué hay en el lado derecho Que no hemos ido Vamos, vamos, vamos Link, vamos Rapidito, rapidito Rapidito Vale Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Era por donde veníamos Vale, perfecto Entonces vamos a salir por acá ¿Cómo se ve la boca de Link? Cuando está respirando Vale, salimos Y volvemos a hablar con Library A ver qué nos dice Buenas Ya regresé Sube, sube, sube Eso es Vale Muchísimas gracias A los que están viendo la serie Por cierto Sé que son poquitos No es una serie que se apoya mucho Pero oye Yo me la estoy pasando muy bien Y es lo que importa Y si a alguien le... Le gusta Pues Muchas gracias por apoyarla Buenas Ahora, ahora sí Probamos suerte ¿Cómo que probamos suerte, chicos? ¿Cómo que probamos suerte? Vale No me vas a decir más nada Dime cómo llegaste al... Al... Templo del agua Del lago No seas así, vale Vale, ¿dónde es esto? Esto creo que es en el... En el del viento En la colina del viento Creo que se llamaba Vale Ah, ruinas de los vientos Es la cosa Vale Sí, sí, pero... Más nada Ah, vale Tienes madera de héroe Me recuerdas a mí En mis tiempos, mozo Ah, pero dime ¿Cómo llego hasta allá? Oh ¿Has conseguido esta maravillosa herramienta Que usaba el anciano librari? Qué envidia me das A mí el ejercicio físico Se me da muy mal Creo que llegarás a ser un gran héroe Aprenderás mucho Del anciano librari Pero es que si no me quiere decir nada Valor Coraje Todo eso que yo no tengo Maldito viejo No me vas a decir más nada Bueno, pues nada Vámonos A ver, puedo usar la... La ocarina Y me haré grande de nuevo Lo dudo, la verdad No Vale, pues nada No lo puedo usar cuando soy pequeño Así que vamos a hacernos grandes Y ahí sí usamos la ocarina Para ir al... Al lago Ilia Que espero, espero Por favor Que no tenga la bendita canción Estándar de Zelda Del campo de Hyrule Porque de verdad Es un fastidio Es demasiado fastidioso Que me saca todo el tiempo Al copyright En el anterior capítulo lo dije Dije que seguramente Me iba a saltar Que me salta por esa broma Y efectivamente Me saltó Otra vez Por la bendita canción De verdad que en ese tema Nintendo es muy fastidiosa Muy fastidiosa Y molesta bastante Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Es muy fastidioso De verdad Y eso que incluso bajé Cada vez que pasaba Por esa parte Bajé el sonido De la música Bastante A ver si no me saltaba Pero no Igualito me saltó Me saltó como al día siguiente O algo así Normalmente me salta Al... Al... Al poco A los pocos minutos De... De haber publicado el video Pero... Pero ahorita me saltó Como al día siguiente Pero bueno Cállate, 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 cállate No te quiero ir No te quiero ir Cállese Vale, cállese 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 Sí, sí, sí quiero Sí quiero Cállate, 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 cállate Cállate, cállate No te quiero ir No, 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 no Perdón, 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 perdón Fue sin querer Fue sin querer Vale No ¿Por qué? Ah, porque no tengo espada Maldita sea Vale, ya está No, 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 no No quiero Ahora sí, vámonos A ver, ¿por dónde es la cosa? ¿Por dónde es la cosa, señor? Dígame, ¿por dónde es la cosa? No sé, no sé ¿Para dónde va esa casa? Vale, ahora podemos agarrar Este trozo de corazón Creo O no, no podemos No podemos Porque no puedo Link no puede subirse por ahí Porque es medio, medio retrasadito Y no puede Vale, por acá Hay que venir de pequeño Pero no puedo ahorita No sé por dónde podría Por dónde podría agarrar Para hacerme pequeño No sé para dónde estoy yendo tampoco Me gustaría saber Por dónde estoy yendo Pero no sé dónde estoy yendo A ver, veamos Veamos, veamos Veamos Este trozo también Pero no Ah, ¿puedo hacerme pequeño acá? Ah, vale, vale, vale Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Perfecto Dale, hijo Apúrate, apúrate Por favor Templo de las aguas Wow, 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 wow Tan rápido Wow, tan rápido Es ahí la entrada Wow, no me lo esperaba la verdad Wow, no me lo esperaba la verdad No me lo esperaba para nada Bueno, perfecto Uy Menudo frío hace aquí Venga Link Busquemos el elemento Y salgamos de aquí Antes de que me convierta en un cubito De hielo verde Vamos Oye, no pensé que iba a ser tan rápido O sea, que hoy toca Oh, wow, y aquí está la puerta una vez O sea que hoy toca mazmorra Ay, ay, ay ¿Qué le ocurre a este suelo? Es de hielo, ten cuidado No te vayas a caer, Link Wow, 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 wow Y no puedo frenar Ah, sí puedo, sí puedo, vale, vale Vale, 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 por acá Eso es Wow, wow, cuidado, cuidado, cuidado Ojalá que este templo sea bastante corto Me gustaría porque no quiero hacer el capítulo de media hora Ya llevamos casi diez minuticos Llevamos nueve Cuidado tú Cuidado tú Cuidado tú Vale, necesito una llave Que no tengo en este momento, así que vamos por acá Eh, ¿y qué? ¿Por acá también puedo bajar directamente al templo? Tiene pinta, pero no sé Vamos a bajar Vale, ¿qué es esto? Una palanca ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale Sí, una palanca Vale, esto tiene pinta de que voy a tener que salir al exterior También Oh, rayos de sol Qué calorcito hace ahora Parece que recupero las fuerzas Ajá, ¿y entonces? Tengo que salir ahora y buscar la entrada por ahí Uff Qué pesado Ah, ¿puedo bajar por acá? Ah, vale Ah, vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Ahora que me fijo Este bloque de hielo tiene algo adentro Mira, Link ¿A que sí? No me digas ¿En serio? ¡Wow! ¿Quién lo habría dicho? Dios, es que Ecero me cae fatal Demasiado retrasado Y eso es que es un sabio minish O sea Tú me dirás Medio retrasado, de verdad Vale, vámonos Ahora tenemos la llave Vamos progresando rápido Rapidito, rapidito Vamos a quitarnos la ocarina, por cierto Aquí la espada Y aquí el escudo No, va, espera, espera, espera Sí, ahí está bien Vale Vámonos Quita, echa para allá Quita, quita, quita Abre, 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 abre Vale Buenas Buenas, 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 buenas Ah, se cayó Buenas Vamos por acá Vale Aquí hay otra palanca Empuja, empuja, empuja Eso es, perfecto Ahora se cerró Vale Ahora cómo salgo yo de aquí Oh, otra llave Oh, la llave La llave del jefe Vale, vamos a abrir aquí un momento A ver si puedo Si puedo descongelarla Y llevármela de una vez Aunque lo dudo No creo que sea tan rápido Sinceramente Lo dudo mucho Me gustaría Pero lo dudo mucho Vale, 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 vale Vale, 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 vale No lo quería mover Pero bueno Pero bueno Veamos 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 A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver Esto es un puzzle Esto es un puzzle Si La cosa es Cómo hacer esto Veamos Me recuerda un poco Me recuerda un poco a los de Pokémon Veamos 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 Vale, vale Creo que lo hice bien Creo Creo que lo hice bien Aunque No cantemos victoria todavía A ver A ver Eso es Vale, perfecto Oye, ya no nos llevamos Tan rápido No puede ser Que este templo sea tan fácil Oye, a mí me viene Fenomenal Pero, oye Qué curioso Vale, ahora sí tengo que cerrarlo Porque si no No voy a poder pasar Oh, 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 oh Wow Sería un trolleo muy interesante Que justamente esa llave Lo que abre es el verdadero templo Sería muy gracioso Pero no creo No creo que sean tan troll Bueno, la verdad es que Nintendo Sí es bastante troll A veces Pero nada No creo Vámonos Ahora sí nos vamos Oye, de verdad Fue demasiado fácil Demasiado fácil Me sorprende demasiado Me sorprende demasiado De Nintendo De Zelda en sí Vale Wow, 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 wow Oye, ¿dónde está el jefe? No puede ser ¿Qué vamos a hacer, Link? No hay duda De que es un elemento Pero, ¿cómo vamos a sacarlo De este bloque de hielo tan grande? ¿Crees que podrías descongelarlo? ¿Cómo lo sabía? Sabía que el templo no había terminado ¿Qué desgraciados son? Wow ¿Qué desgraciados son? Son unas porquerías Vale Vale Vamos por acá Vamos por acá El único lugar donde puedo ir Vale Vamos a ver que por acá abajo Ok Oh El mapa, ¿verdad? El mapa Sí Sí, ya sabía yo Que este templo era muy fácil Demasiado fácil Para ser verdad Fui troleado Jugaron con mis sentimientos Vale No Vale, vale, vale Buf Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Llevamos 14 minutos Todavía falta Todavía tenemos tiempo Cuidado 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 tú A ver aquí por acá Vale, está bloqueado Hay que venir por el otro lado Para activar el interruptor A menos que por aquí Haya otro interruptor Cuidado Cuidado Ah no Lo bordeamos Lo bordeamos directamente Ah vale Ok Ah, no puedo pasar Ok 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 Esto se resuelve fácil Vamos Vamos Ahí está Ahí está Perfecto Se quita Efectivamente Se quita Ahora bajamos A ver Esto no se puede quitar Porque hay que hacerlo Desde abajo Así que vamos por la cascada Vale Ahora vamos a Desactivar A activar eso A rodarlo Mejor dicho Vamos rapidito 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 Dios Que lento Dios mío Que lento Que lentitud Vale Ya llegamos Vale Ahora si volvemos a bajar Ah estamos Pero estamos justo acá Otra vez Ah vale 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 O yo ya no he estado acá No creo que yo no he estado acá Me da la sensación de que yo no he estado acá Ah no No he estado No he estado Vale 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 ¿Qué es esto? Encontrarás el camino En el fondo De un jarrón Ok Ok Gracias Supongo En el fondo De un jarrón Algo me decía Que tenía que hacer eso Porque tenía pinta de jarrón Más o menos Vale Pero no puedo pasar por acá Tiene que ser por el otro lado Pero que lata Que lata me estás dando Menos mal que leí esa broma Menos mal Ay 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 Vamos 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 Eso es Vale Ahí está Sube Link Sube hijo mío Usa esos músculos Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Ahí está Perfecto Ahora vamos a entrar a la puerta Con llave Que está aquí al lado Esta misma Ahí está A ver ¿Qué conseguimos? Ah Es el mismo lado Ah vale Perfecto 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 Vale ¿Y yo para qué quiero esto? Pregunta ¿Para qué yo quiero esto? Si se puede saber Vamos 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 Rapidito 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 Por acá Eso es Por Dios Que en este Capítulo no me salte el copyright Por Dios Que me molesta bastante No me causa ningún mal así No es un strike como tal Es solo una reclamación Que ellos Ahora pueden poner Pueden poner anuncios Si quieren Y ellos van a recibir El El beneficio A mi no me importa Porque yo no pongo anuncios Pero oye Me fastidia que si yo no quiero poner anuncios Entonces vengan ellos de graciosos a ponerlo Cuando yo no autoricé eso Solo porque uso la canción Bueno Ni siquiera la estoy usando Es que Sale en el mismo juego O sea ¿Qué hago? Explícame ¿Vale? Vale Perfecto ¿Y ahora cómo yo paso para allá? Explícame Ay, 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 ay Me va a pegar Lo sabía Era obvio ¿Cuánto? Que no es por acá Seguramente ni siquiera es por acá No Ay, ay, ay Vale, vale, vale Por un momento pensé que no podía volver a A subirme Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ah, si era por acá Vale, verdad El botón, el botón, el botón Lo había olvidado No, no te caigas Vale, ahí está Ahora sí Seguimos adelante con nuestra hojita Con nuestro nenufar Guau, guau Cuidado, cuidado Vamos a ver que por acá No hay nada Vale, vale, vale Calma, calma, calma tú Vamos por acá arriba Vale Ay, ay, ay Vale Vale ¿Y qué por acá? Si se puede saber Vale, está un cofre Congelado ¿Y cómo yo descongelo eso? Pregunta inocente A ver, no me digas No me digas Una piedra de la suerte No me digas No me digas Que lo adivino Ay, 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 ay Ay, 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 ay Demonios No te caigas Como odio Las fases de hielo Por estas mismas cosas Me pone muy nervioso Oh, una rupia Oh, pues vale Pensé que iba a ser Otra piedra de la suerte Como son tan poco comunes Tan poco comunes Vale, aquí hay otro cofre Como yo descongelo esas bromas Me gustaría saberlo Gracias No, 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 no Lo arruiné Lo arruiné Lo arruiné Dios, la espada Espada No Ah Maldita sea Vamos a volver a Vamos a salir y volver a entrar a la zona Porque Quiero que respawnee Esa Ese bloque de hielo Para ponerlo en el En el botón Vale Volvemos Ahí está Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vale, te estaciono acá Ahora sí Por la espada, por favor Gracias Cuidado, cuidado Cuidado No Oye, pensé que Pensé que la broma esa Se iba a quedar ahí atorada Oye, que lástima Me estoy poniendo muy nervioso En esta zona No me está gustando nada De verdad A ver Y como yo Diablo salgo de acá Vale, por acá A ver, a ver A ver Vamos a volver A salir Y volver a entrar Para que vuelva a respawnear Vamos por acá A ver que hay por acá Vale Está cerrado Ahí está la brújula Seguramente Vale, veamos Vamos a matar primero A todos estos pesados Sí, pesado Que sí Pesado Eres un pesado Eres un pesado Sí, muérete Anda Oye, no me das Ni un corazón Qué sucio eres Ven acá pues Te quedaste buggeado No me fastidies Otra vez me caí Ay, 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 ay Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora cómo hago esta broma Veamos 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 A ver Pongo esto acá Después Lo pongo acá Luego acá No, no, no No te muevas No te muevas Vale Vale, vale, vale Ahora ahí Y por último Al botón Ahí está Perfecto Ahora Ahora mi pregunta es ¿De qué me sirve eso? Porque no puedo Pasar para No puedo No puedo abrir esa broma Sin el Sin algo para derretirlo O sea ¿Cómo ¿Cómo le hago? Explícame Vale Vamos a seguir avanzando Entonces A lo mejor Me falta Me falta algo Vale Llegamos 22 minuticos Vamos a ir dejándolo por acá Vamos a ver que por acá Y lo dejamos No me gusta esto Hacer un templo a medias Pero bueno No me esperaba conseguirlo Tan rápido Vale Por acá Es donde está el cofre Que no me interesa de momento Porque no puedo abrirlo Maldita sea Entonces vamos por acá Vale Vale Eso es Cuidado con Con los bichos estos Asquerosos 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 Te odio Muérete Desgraciado Vale Vamos a acercarnos A esos jarrones A ver si consigo algo de vida Con un poco de suerte Con un poco de suerte Con un poco de suerte No me matan Mala suerte De verdad No consigo ni un solo corazón Pues nada No me des un cochino corazón No me des nada Vale Vamos 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 Quiero terminar ya No quiero pasarme demasiado tiempo Wow 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 ¿Dónde estoy? Link ¿Dónde estás? ¿Estás ahí debajo? No No Ay Dios mío Como odio a este tipo No veo nada de nada Camina con mucho cuidado Sí Que sí Que sí A ver Corazón Corazón Que desgraciado es este juego No me da nunca un corazón Maldita sea Creo que viene algo para allá ahorita Y creo que es un tornado O quizás no O quizás fue mi imaginación No pues nada Seguimos Wow Cuidado Cuidado Pesado Vale Corazón Gracias 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 Subimos Era de esperarse A ver Vamos a usar el boomerang Que todavía no lo he usado A ver cómo sirve Ahí está Oh Lo puedo estunear Vale 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 Oye Qué útil Es muy útil La verdad Eso Se quedó estuneado Vale Vale Uno menos Vale Perfecto Ya está Toma 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 Vale Ahí está el teletransporte Qué bien Qué bien Que ya lo desbloqueamos Vale Vamos a ir A la entrada Y vamos a dejarlo por aquí Y Y ya después Seguimos avanzando Vamos a guardar Vamos a guardar Rapidito Porque siempre se me olvida Luego me salgo Como Porque no es como los metroid Y lo dejamos por aquí Y en el siguiente capítulo Seguimos avanzando Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides de dejar un buen like Si el video te ha gustado También te dejaré en la descripción Mis redes sociales Para que me sigas Y te enteres de todas las novedades del canal También tienen en la descripción La lista de reproducción Para que no se pierdan de ningún capítulo Y no olviden suscribirse Para que continúen junto a mí De este fantástico juego Y nos vemos en la siguiente Chao